¡Hey tú! ¿Ya te suscribiste? ¿Y ya le diste like? ¡Acampáñanos a ver nuestro siguiente episodio! Y si no, ya verán... La Rosalía Siempre me escondo bien Aquí nadie me va a encontrar Yo siempre gano No estoy donde hay, lo congelaron Bueno, lo voy a descongelar ¿Descongelaron? ¡Gracias, Puqueiro! ¡Te debo una! Pero esta magacha Me las va a pagar ¡Ahora sí! ¡No me va a encontrar nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Congelada! ¡Siempre cae en mi trampa! ¡Ahora sí! ¡Voy por ti, magacha! ¡Ahora! ¡Congelada! ¡Congelada! ¡Descongelado, Sarigüeya! ¡Vamos! ¡Voy, Cacho, Cacho, Cacho! ¡Voy, Sarigüeya! ¿Qué? ¿El que está allá es magacho? ¡Pues sí! ¿Y por qué no estás jugando ese man? ¡Sí! ¡Vamos, vamos a verlo! ¡Espérate, espérate un ratito! ¡Descongelada! ¡Descongelada! ¡Vamos allá que magacho no está jugando! ¡Hue, magacho! ¿Por qué no viene a hue con nosotros? ¡No quiero jugar! ¿Por qué? ¡No quiero! ¿Pero por qué? Si todos están jugando, ¿sí o qué? ¡Sí! ¡Es que... No, es que tengo... ¡Piojo! ¡¿Qué?! ¡Magacho tiene piojo! ¡Lara, lara, 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 lara! ¡Chicos, chicos! ¡Magacho tiene piojos! ¡¿Qué?! ¡Cancelada, cancelada, cancelada, cancelada! Siempre vienes último, ve. Siempre te enteras de la noticia último. Ya no estamos jugando porque tu hermano tiene piojos. Tenemos que hacer algo. Tranquilo, magacho. No te sientas mal. Nosotros somos tus amigos, ¿cierto? ¡Sí! Y nunca te vamos a dejar solo. Entonces significa que no importa que tenga piojo. No, no importa que tenga piojo. Magacho, nosotros somos tus amigos, ¿cierto? ¡Sí! ¡Dame un abrazo! ¿Eh? No es para tanto, magacho. Ándate para allá. Mi mami siempre dijo que el que le cae piojo es porque no se toma la sopa. ¿Y qué tiene que ver la sopa con los piojos? No sé qué tiene que ver, pero mi mamá siempre que me pasaba algo me decía Eso te pasa por no tomarte la sopa. Y eso es por no tomarte la sopa porque cuando yo era chiquito a mí me cayó piojo. Y era por no tomarme la sopa. No sé si significa, no importa que yo tenga piojo. No, no se importa. De lejito nomás porque eso es pasoso. Sí. ¡Dame un abrazo! ¡No, no, 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 no! ¡No, sal! ¡Magacho, salve! ¡Corran porque a Magacho le... ¡Ah! Chicas, chicas, ¿saben que si Magacho me llegaba a tocar? ¿Verdad? Me pasaba los piojos porque yo soy dulce por los piojos. ¡Uy! Pero ¿saben qué, chicas? Bien hecho. Porque él no se baña. ¡Uy, qué asco! ¿Y los chicos? No sé, creo que le están sacando los piojos a Magacho por andar el sol piojo. ¡Hola, chicas, chicas, chicas! ¿Ese año no es Dondai? ¡Uy, sí, es Dondai! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Dondai, Dondai, Dondai! ¡No, chicas, no, no! ¡No me digas! ¿Quieres coronavirus? ¡No, ve! ¡No tengo coronavirus! Lo que pasa es que Magacho me pasó los piojos. ¡¿Qué?! ¡Vayan, díganle a los chicos que me vengan a ayudar! ¡Ya, ya va un ratito! ¡Gracias! Bueno, chicos, vamos a hacer el shampoo para quitarle todos los piojos a Magacho. ¡Oye, Sarigüey, apúrate que me pica la cabeza! ¡Tranquilo, que yo soy el experto! Un poquito de orégano. ¡Listo! Un poquito de pimienta. ¡Listo! Un poquito de ají peruano. A ver... ¡Listo! Y un poquito de nada. ¡No se está desechando nada! ¡Por eso es un poquito de nada! ¡Listo! Un poquito de esto, no sé cómo se llama. ¡Ahí dice el nombre! ¡Pero no se lee! Un poquito de esto. ¡Vá, es que no puedo! ¡Listo! Y un poquito de... ¡Pues, ¿por qué no es esta mosca? ¡Es porque los piojos son mosca! ¡Ah! ¡Listo! ¡Y el último ungarete, la H! ¡La H! ¡Hala bien! ¡Yo no le hago eso! ¡La H lo... ¡Oh, el agua! ¡Ah! A ver... ¡Listo! ¡Espérate, Magacho! ¡Hora de revolver! Bueno, chicos. ¡Ya está el champú anti-piojo! ¡Tengo Magacho! ¡Presta, presta, presta! ¡Espérate un ratito! ¡Tienes que echarte solo un poquito! ¡Porque si no se te puede caer el pelo! ¡Ya presta! ¿Me dijiste eso un poquito? ¡Sí! ¡Ok! ¡Sería un huella! ¡Eh! ¡Creo! ¡Que ya no tengo piojos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Presta que no tengo piojos! ¡Mande! ¡Mande! ¡Que no hay también tiene piojos! ¡Sí! ¡Vamos a traerlo para echarle el champú anti-piojos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, pues yo sí lo vi Esos pequeños ratones Crearon un champú especial Que mata a los piojos Y no solo eso Si se ponen mucho Se les puede caer el cabello Y yo tengo un plan ¡Wajajaja! 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 No te doy otra nomás Porque ya no hay tiempo La Rosalía Mira, allá está esa sabandija No sabe lo que se le espera ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí Hace hambre Yo soy la una Y no me he comido Solo pensando en comer Aunque sí Hace hambre No me he comido Pero no Yo estoy pensando en Ponerle este champú especial Que no solo se le va a caer los piojos Sino también Las cejas No las cejas Sino en el cabello Le vamos a echar en el cabello Pero vamos Que yo tengo un plan Para ponerse Hola Rulimane, ve ¿Qué hacen aquí? Mínimo me vienen a molestar Sí, te venimos a molestar No, no te venimos a molestar Él se equivocó Te venimos a mostrar A mostrar Él dijo molestar No Te venimos a mostrar Este champú especial Tienes piojos ¿Y cómo sabes que yo tengo piojos? Porque por ahí me enteré Por ahí me enteré Bueno, bueno ¿Qué me vienes a mostrar? Un champú De tu actor favorito ¿De mi actor favorito? Sí ¿Qué? ¿De Sarigüeya? Sí A ver No, 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 no ¿Y yo cómo sé que es de Sarigüeya? Míralo Tienes razón Es de Sarigüeya El man no sabe escribir champú ¿Y qué hace este champú? Él me mandó a que te lo entregue ¿Qué, para mí? Sí Oye, este Sarigüeya Siempre anda que se pasa El man es buen amigo Ah, una cosita más Para que el champú te funcione Tienes que echártelo todo Bueno, eso es lo que me dijo Sarig ¿Todo? Sí, todo Esto, Rulimane La gente que habla cosas Dice que ustedes son malos Ustedes han sido buenos ¿Cómo es? La Rosalía La Rosalía Gracias, Rulimane Gracias De nada Nos vemos Verás Todo ¿Todo? Sí, todo Ok Ok, muchas gracias De nada Bueno, los Rulimane Dijeron que debe echarse todo Vamos echando todo ¿Dónde creen que va? Estamos buscando a Don Day Pues nosotros ya nos encargamos De entregar el champú Que ustedes crearon ¿Qué? Sí ¿Y le dijiste que era poquito? No, le dije que se ponga bastante ¿Qué? ¿Y dónde está Don Day? De ley debe estar en su casa chillando Vamos a buscarlo, chicos Vamos, vamos, vamos ¡Woo! ¡DON DAY! ¡DON DAY! ¡DON DAY! ¡Ábrenos, ábrenos! ¡Ábrenos, ábrenos! ¡Ábrenos! ¿Qué quieren? Ya sabemos lo que te hicieron los Rulimanes Váyanse de aquí Que por su culpa Estoy sin cabello ¿Qué? ¿Qué? Sí, váyanse de aquí No, era echarle poquito De ese champú Los Rulimanes te dijeron Que era mucho Cállate, Sarigüeya Que tú inventaste ese champú No, pues déjanos verte Don Day No, yo no voy a dejar Que me vean nunca más No, pues no Pues déjanos Es que ustedes Ustedes se van a reír de mí No Está bien Van a ver Si se ríen Ya no son mis amigos Uno Dos Tres ¡Váyanse! 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 ¡Ya no los quiero! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! Yo voy a preparar un champú Para que te salga pelo ¿Es que tú tienes un champú Para que me salga cabello? ¡Sí! ¿Seguro, Sarigüeya? ¿No me estás mintiendo? No, es de seguro Te debo una si lo haces ¡Vamos! Nadie más me vio Bueno, Anday Ya terminé mi preparación Ahora sí te puedes Lavar la cabeza Y te salga pelo ¿En serio? ¿En serio, Sarigüeya? Que con este preparado Que me hiciste Ya tendré cabello de nuevo Sí Entonces no voy a esperar más Dame tu... ¡Váyanse! ¡Váyanse un rato! ¿Por qué? Falta del ingrediente ¿El ingrediente de qué? El último ingrediente Falta más todavía No, no, no Solo es uno ¿Cuál es, pues? Esto ¡Échalo, pues! Ya 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 Ahora sí Si me lavo con esto ¿Me saldrá cabello? Sí Ay, Diosito Por fin Mi cabello de nuevo ¿Por qué se está tratando? ¡Déjame ver! ¿Qué? ¡Wow! ¡Sí, güey! ¡Ya tengo mucho cabello ahora! Ay, perdóname Que te hacía el champú de fronze El champú de fronze, ve ¿Eso quiere decir que soy Ana? Sí Sí Libre soy Ah, no, pues esa no canta ella Si hacemos un muñeco Muy guapo Y de... ¡Dime, sé la canción! No, pues igual Mata la cabeza de nuevo Porque igual Te va a salir el pelo bien ¿Seguro? Sí Lo voy a intentar de nuevo, ve Ahora sí ¡Soy colorada! ¿Ahora quién soy? ¿Cómo que se abre esta cosa de mujer? Bueno, qué difícil Soy toda una colorada ¿Quién soy? ¿Ana? ¿Elsa? Sí Ahora sí Libre soy Libre soy No lo puedo ocultar ¡Mira cómo me sale mal! ¡Ve! Quiero mi cabello, Sarigüeya ¿Meto de nuevo? No sé No sé Vamos a intentar, pues Ya Esta vez nos están riendo ¿Tengo mi cabello de nuevo? Sí Gracias, Sarigüeya ¡Gracias! ¡Sí! 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 Y así Hay que vengarnos De los rulimanes ¿Tú sabes lo que le dice una ganza a otra ganza? ¡Venganza! ¡Exacto! ¡Porque una ganza le dice la ganza! ¡Venganza! ¿Estás explicando el chiste? Sí Todo el mundo sabe que el ganso es la venganza ¿Qué? ¡Pero igual venganza! ¡Vamos por esos rulimanes! ¡Tengo un día! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Esta vez le ganamos a esos pequeños raptones Y nos salimos con la nuestra Sí, esta vez le ganamos a esos raptones Que ya me tenían hartos Guajajajaja ¿Por qué me escupes? ¿Te escupí? Bueno, sí ¡Por fin! ¡Ya les ganamos! ¡Oh! ¿Por qué me escupes? Yo no te escupí Sí, por fin ¡Es que nadie le escupió! ¡Yo le estoy echando! ¡El Shampoo de Frozen! ¡No! ¡Yo le estoy echando! ¡Yo soy Elsa! ¡Y yo soy Ana! ¡Y juntos somos LibreSoy! ¡LibreSoy! ¡LibreSoy!